El ministro de Hidrocarburos y el presidente de YPFBI destacaron la firma de varios acuerdos energéticos con distintos países en el primer día de este congreso. Eso que excelente, ¿no? Por los expositores del altísimo nivel. Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos, hace una evaluación del primer día del congreso de gas y petróleo que se realiza en Santa Cruz. Intenciones de poder ser socios con diferentes empresas en, tanto en Paraguay como en Brasil. Creo que ha sido algo inédito, va a ser algo inédito. El día de mañana igual vamos a seguir firmando muchos acuerdos, memorandos. ¿Cuántos acuerdos? ¿Qué países? Es con Gazprom de Rusia, que son intereses de inversión, con Shell, interés de inversión, con PlusPetro, interés de inversión. Oscar Barriga habla de los convenios que se han realizado. Hemos firmado dos acuerdos de estudio, se han firmado memorándum de intenciones, memorándum de entendimiento. Y el día de mañana, también en el transcurso de la tarde, vamos a tener la firma de seis documentos más.